Avanzamos con el maestro Hama, a quien le cedo el micrófono. Tengo muchas preguntas que hacerte. O sea, ¿qué estudiaste que terminaste haciéndote experto en esto? Bueno, yo estudié la licenciatura en periodismo. Para empezar. ¿Y qué te llamaba la atención ya desde antes? Sí, pues, bueno, yo quería ser reportero cultural, de fuentes culturales, ¿no? Ajá. Y entonces, pues, me gusta mucho el cine y empecé a ver mucho cine que tenía que ver con situaciones de nota roja y violencia. Dios santo. Y, pues, asesinos seriales, ¿no? Y entonces dije, pues, para entenderle bien, pues, tengo que estudiarle más. Y comencé a... Ah, mire, nos encontramos. A ver, pues... Gracias. Y dijiste, le tengo que estudiar. Sí, ya comencé a... Ay, como este oficio o profesión, en mi caso oficio en el profesión, es bien alcahueta, pues, a estudiar. Sí, comencé a tomar cursos de psicología criminal, de perfilación criminal, de ese tipo de cosas. Y ya después... Cuando nadie lo hacía. Pues, no, pero es que es bien necesario, porque si no das toda la información a medias, ¿no? Con suposiciones. Eso está terrible. Y eso no se vale, ¿no? Eso no se vale. Está terrible. Oye, ¿qué hacemos aquí en la calle de Morelia, en esta glorietita? Pues, que pinta tan bonita y que tiene, mira, los edificios acá hasta históricos, todo. Pues, estamos cerca de lo que es ahora uno de los denominados museos de sitio, que es aquí el número ocho de esta circular. La circular de Morelia número ocho, pues, es de muy mala, de muy triste y de muy penosa memoria. Pero, ¿estamos hablando del edificio blanco o de este ocho? Del edificio blanco. Del edificio blanco, que es donde está la bandera multicolor. Claro. ¿Y qué pasó aquí, Ricardo? Pues, aquí era el lugar de uno de los dos sedes de la Dirección Federal de Seguridad. ¡Ay, te caes! De muy malos recuerdos. Pero, ¿hace cuántos años, cuántas décadas? Pues, de los setentas, ochentas. Todavía, en los ochentas, todavía era Dirección Federal de Seguridad. Oye, Ricardo. Y hay que recordar que había otro edificio también en la Plaza de la República. Justo es lo que te iba a preguntar, que el que estaba en la esquinita del Monumento de la Revolución, ¿funcionaban paralelos? Funcionaban de manera paralela. Oye, este es un museo de sitio, incluso hay un recorrido donde pueden entrar de cómo recibían a los presos políticos, ¿no? De cómo los metían incluso a una especie de sótano que tienen por aquí. Y se puede hacer un recorrido. Es probable que nos permitan incluso el acceso. ¡Ah, me invitan! ¡Ay, qué miedo! Oye, Ricardo, y al igual que entonces, que en el otro, en el de Plaza de la República, también había sótanos con lugares para torturar. Claro, de hecho, parte del recorrido es cómo entraba el vehículo aquí. El maestro en alguna ocasión me hizo el favor de recibirnos. ¿Cómo crees? Y también, cómo hay una parte, ¿no? De la parte de abajo, lo que podría suponerse que era donde se le daba la bienvenida a los presos. ¡Ay, la bienvenida! Hasta con mariachi, ¿verdad, maestro? Un calentadito. Su nombre, por favor. Francisco Rosas. Gracias, gracias. Estamos en la Dirección General de Estrategias para la Atención a Derechos Humanos de la Subsecretaría de Gobernación. Y ahora me dicen, también es como un museo de sitio. Es un sitio de memoria al cual los invitamos de una vez encarregados para que no programemos. Vamos en carrega. Órale, pues este, a ver. Por esta placa. Le voy a dar a usted este, el micrófono. Órale. ¡Venga de ahí! Bueno, este sitio de memoria fue inaugurado el 10 de julio del 2019. Se hizo un evento conmemorativo con esa fecha del 10 de junio y bueno, estuvieron aquí en este parque varios sobrevivientes de la guerra. ¡Qué mendigo susto, jefe! Y esto era... El halconazo nomás. No, no solamente el halconazo. Y de ahí para adelante. Este era el edificio, es el edificio donde despachaba la policía política de este país. Había una policía política. Así mismo. Y había varios tipos entre ellos, un tal Miguel Nazararo, que seguramente te has de acordar. Espéreme, no hay madera, ¿dónde tocar madera? No hay madera. Váyanos pasando, qué miedo. Toque aquí, ¡ay, qué miedo! Aquí hay madera, mira. Aquí, mire. Buenas, buenas. Gracias, gracias. Oiga, ¿y qué pasaba con ese señor de tan infame recuerdo? Pues, ¿qué pasaba? Para empezar, ya falleció en su mansión. Y nunca se le pudo hacer nada. Entre otras cosas. Bueno, el edificio es el mismo. Obviamente, ha... Bueno, lo han rezanado. Ha sufrido modificaciones en términos de los sismos y todo esto. Este edificio fue adquirido por la Secretaría de Gobernación en 1971 y era el cuartel general, como te decía, de la policía política. ¡Ay, qué miedo! Te invitaría, mi estimada Fernanda, a que es una lectura a eso en voz alta para que lo veas. Este lugar funcionó como sitio de operaciones y centro clandestino de detención de la Dirección Federal de Seguridad. Desde este lugar se registraba, se interrogaba, se torturaba, se administraba el envío de los detenidos a otros sitios de reclusión legales o clandestinos. Este edificio conserva la estructura original de su sótano. Pese a las modificaciones del inmueble, conserva en sus recovecos paredes, pisos, ventanas y muros, pistas de lo acontecido en el pasado. Pero este sitio busca contribuir a la no repetición de prácticas represivas como un ejercicio de memoria y un primer paso para resarcir el daño hecho por el Estado a las víctimas y sobrevivientes que buscaron un cambio profundo en la sociedad mexicana. Este proceso debe realizarse de la mano de la sociedad ya que solo en conjunto podremos acceder a la verdad, a la justicia y a la reparación. Así es. Oiga, y aquí llegamos y aquí, ¿qué era? A ver, espérame, ¿qué dices, Cam? Cuéntame. Que sería interesante que podían pasar con la cámara por aquí abajo. ¡Ay, hijo de mi vida! A ver, vente, Susana, y persínate, carnala, no se te vaya a pegar un mal aire. ¿Qué sucedía aquí de plano abajo de las estaleras? Tenemos testimonios de sobrevivientes que llegaban en los vehículos, venían golpeados, embosados y aquí eran, ahora sí que era la recepción. No me tienen las cosas. Esta era la recepción, les daban su calentadita y subían a los siguientes pisos. Aquí nada más era la recepción, pero lo aprovechamos nosotros ahora, en este gobierno, con la cuarta T, pues para hacer el sitio de memoria y explicarle a la gente. Hemos tenido alrededor de unas 2.500 visitas y hemos hecho eventos, por ejemplo, el Día de Muertos hacemos aquí la ofrenda y hemos hecho presentación de libros. Y quisiera que en esta sala, por ejemplo... Tráiganme a alguien, a Susana, ya me dio miedo, ¿dónde andas? Esta es la primera sala en donde le explicamos a la gente lo que era la dictadura perfecta, cómo funcionaba el régimen anterior, en términos de la lucha de los médicos de los años 60, la lucha de los maestros, el maestro Atón Salazar. Claro. Movimiento Revolucionario del Magisterio del Partido Comunista. Y les explicamos brevemente cómo funcionaba esta dictadura perfecta, cómo se simulaban las elecciones presidenciales. Bueno, y luego... Y aquí tenemos una lista de 500 desaparecidos políticos. No me digas los nombres. Los desaparecidos. Rodrigo Ramírez García, Zenón Zamora, qué terrible. Y no podrá hacer nada contra estos oscuros personajes. Bueno, hay delitos de lesa humanidad que son estos que no prescriben. Aquí tenemos ahorita montada una exposición temporal de colectivos de Veracruz, en donde nos hacen la fotografía y el dibujo con respecto a los desaparecidos actuales. Y acá tenemos los desaparecidos de hace 40, 50 años, como es el caso de Vito Cayo, el flaco. Él fue fugado, se fugó, perdón, fue fugado, se fugó del penal de Oblatos junto con el Guayman. Pero se nos cuenta esto, porque la liga 23 de septiembre era otro asunto. Ahorita vengo. ¡Gracias!